El Evangelio de la Palabra Domingo 30 de agosto nos regala el pan de la Palabra en este día el Evangelio en San Mateo en el capítulo 16. Nos dice Bellavite Después que Pedro reconoció a Jesús como el Mesías Jesús empezó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas del Sanedrín padecer la muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llamó aparte y empezó a ponerle reparos. Jesús le decía, jamás Señor, eso no te puede suceder. Jesús se volvió y le dijo, déjame seguir mi camino, Satanás. Me estorbas porque tus ideas no son las de Dios sino las de los hombres. Y luego le dijo a sus discípulos, Si alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo cargue su cruz y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por mí la conservará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿Con qué podrá pagar uno su vida? Porque va a venir el Hijo del Hombre con la gloria de su Padre rodeado de sus ángeles y entonces pagará a cada cual lo que haya hecho. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué opinarían ustedes de un papá que le dijera a su hijo? Hijo, hoy está haciendo frío quédate en tu camita no vayas a estudiar no, eso, mímate mucho cuídate mucho no hay necesidad de que hagas tanto esfuerzo. ¿Creen ustedes que será una buena formación para ese chiquillo? ¿O de un hijo que le dice a su papá papá, mira no, no vayas hoy a trabajar quedémonos jugando mira qué día tan espléndido armemos algo en el patio y vamos a jugar ¿Estaría en el consejo correcto? Pues de seguro que no. Es lo que Pedro le quiso decir a Jesús porque cuando Jesús anuncia yo voy a sufrir yo voy a padecer la muerte es decir, yo voy a un momento crítico voy a tener momentos difíciles Pedro se explica por su amor le dice eso no te puede suceder jamás a ti que no se te asiente ni una mariposa no te puede suceder nada que te vaya a doler y Jesús le contesta recio no estás pensando como Dios estás pensando como Satanás ¿por qué? porque me estás quitando del camino los tropiezos y las dificultades y los obstáculos que hay que saber superar y que debemos hacer por nuestra voluntad que se ha unido a la voluntad del Padre para nosotros es una gran enseñanza es que el obstáculo la dificultad el dolor llamemos hoy el aislamiento la pandemia el peligro de contagio el tener que cuidarnos el a veces no poder ir allí o allá porque no debo el tratar de guardar ciertas normas de disciplina porque debo buscar la salubridad total y social todo ello puede que me recorte muchas cosas si no puedo tal vez ir ahora al campo a la finca no puedo ir a la piscina tal vez no puedo ir a un montón de partes tengo que cuidarme pero todo ello conlleva un bien mayor así como la muerte de Jesús en cruz nos trajo el sello del amor divino total límpido así entonces para nosotros esta vida diaria este como dice Jesús llevar la cruz de cada día es nuestro gran deber es lo que debemos hacer fundamentalmente tomar la cruz es decir tomar el deber de cada día mi estudio mi empleo mi trabajo en casa mi estar en casa el convivir con mi esposa mi esposo mis hijos todo ello dentro de una gran paz y un gran amor no lamentarme tanto pero si enfrentarme más a las fuerzas de la vida por eso hoy Señor nosotros queremos agradarte y agradecerte por tu bondad por tu amor por tu amor inmenso desde la cruz haber dado la vida por nosotros pero enséñanos a nosotros también a dar cada día la vida por el bien de nuestros hermanos para que esta palabra entre en tu corazón te bendiga el Señor con su gracia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén